Estamos en entrevista con Sergio Lapegüe para Diario Los Andes. Ustedes saben que él es un periodista muy conocido en TN, nos levanta todas las mañanas, contemporaneros, y además tiene un desarrollo periodístico en distintos momentos, en el canal y también en la radio. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Karina, ¿cómo estás vos? Un gusto saludarte y muchas gracias por esta oportunidad. Qué bueno ese mate, me da la sensación de que tenés un minuto de relax, ¿es así? ¿O venís sin parar? Es buena la pregunta porque está relacionada con lo que es la vida mía y la de mucha gente, ¿no? A ver, lo que estoy tratando de bajar un cambio en el camino, mientras sigo caminando, por eso lo del mate aprovecho esto. El libro Parar, yo lo escribí un poco como si fuera un grito desesperado de ayuda, ¿no? Bueno, un poco queríamos hablar de eso, ¿no? La idea era presentar tu último libro, porque no es el primero, tenés otros, pero bueno, este es en relación a lo que pasó, digamos, después de tus vacaciones, con vos y con el COVID. En parte sí, aunque yo lo escribí, por eso te digo, yo lo escribí el año pasado el libro. Ah, mira. O sea, yo tenía con este pensamiento de parar, de bajarla, de parar un poco la máquina, a lo mejor mandarla a boxes un rato, después sacarla, ir avanzando despacito. Y no podía parar, mientras lo escribía estaba a mil, o sea, como, o sea, yo tengo el programa tempranero que son cuatro horas de aire de seis a diez de la mañana, que es afortunadamente el noticiero más visto del país. Después el noticiero del trece al mediodía, el noti trece, a la una de la tarde, y después a las cinco de la tarde la radio. O sea, que salía a las cuatro de la mañana a mi casa y llegaba a las nueve. Llego. Todavía sigo siendo lo mismo. Entonces, mientras en los labs, digamos, a ver, en las tandas, en el auto, o iba grabando, o iba escribiendo, llegaba acá y después me dedicaba a escribir, empecé a contar mis padecimientos, que son los padecimientos de mucha gente, porque te digo, estoy recibiendo unos comentarios en mis redes sociales, en Facebook, en el Instagram y en mi página, que es sergiolapew.com. Estoy recibiendo comentarios de gente que dice, estoy leyendo el libro y me veo reflejado ahí, y no puedo parar. Bueno, yo también, cuando empecé a escribir el libro, no podía parar, y estaba decidido hacerlo, pero no tenía la fortaleza física y mental. En las vacaciones pensaba y charlaba con mis amigos, nos habíamos ido juntos, no, ya es el momento, voy a parar, tengo 56 años, ¿a dónde querés llegar? Ya lograste lo máximo, sos un tipo que has cumplido tus propios sueños, siendo un comunicador muy conocido, ¿no? Llego de vacaciones, hago la cuarentena, estoy trabajando acá en mi radio, en la radio, porque la radio sí me la instalaron en mi casa, de la 100, y viene un amigo mío a traerme una guitarra, que es mi integrante de la banda mía, que yo tengo, se llama La Peban. Mi guitarra. Y mi amigo me trae, Hernán Palazzo, la guitarra y el virus, sin saberlo. Yo estoy relajado, haciendo mi programa de radio, sin barbijo, él venía con su barbijo, lo dejó, los dos en este mismo lugar donde estamos haciendo la nota, charlando, tocando la guitarra, ventana abierta. Él no sabía que tenía el virus, a los dos días me llama, me dice, una persona que estuvo conmigo está contagiada, me voy a hacer el hisopa. Uy, Dios mío, Hernán, lo único que falta. Yo sabía que al ser asmático, y me cuidaba mucho, a tal punto que no salía ni a un restaurante, a ningún lado, podía ser complicado mi salud. Bueno, resulta que le dio positivo a él, a mí, en ese momento, era un jueves, no tenía síntomas, el sábado empecé a sentir como abombado, empecé a tomar, a tener una tosecita, ¿viste? Una cosa muy lenta, pero abombado, estaba haciendo gimnasia con mis hijos, y le dije, voy a parar, chicos, pero me siento muy bien, y ya empecé a tener dudas, dije, tendré el virus. A la noche me agarro fiebre, a la madrugada tuve fiebre, y al otro día me despierto, llamó a mi neumonólogo, me dice, vení, tú urgente a la clínica. Voy a la clínica, ni me hisopan, ni me hisopan, había ido con la malla puesta, y con unas musculosas y a calor, ni me hisopan, me dice, vamos a hacer una tomografía computada. Bueno, había ido manejando, me hacen la tomografía computada, me sacan sangre, me encierran en un lugar aislado. Dije, bueno, debo tener el virus, todavía no me habían hisopado, después me hisopan, pero viene el médico y me dice, mirá, encontramos filamentos del COVID en tu pulmón derecho, es leve, pero por control te vamos a dejar internado. No podía creer, imagínate, estaban ojotas, con la malla puesta, y una musculosa. Entonces, obviamente, llamo a mi mujer y ahí le digo, me voy a tener que quedar internado, es por control y vas a hacer pocos días. Bueno, estuve 21 días internado. De esos 21 días, ¿cuántos estuviste en terapia? Porque fue mucho tiempo. Mucho, en terapia fueron creo que 15 días, porque en el día número sexto o séptimo, no tengo muy claro, me pasan a terapia intensiva, ¿por qué? Porque yo a partir del primer día estaba bien, con un poquito de fiebre. Al segundo día, fiebre, me ponen plasma. Me recompongo, fiebre no. La fiebre lo que hace es, te baja el nivel de saturación de oxígeno y empezás a respirar mal, es tremendo. Yo no lo sabía, pero cada vez que me agarraba fiebre, venían los médicos a controlarme la saturación de oxígeno, me daban un medicamento para bajar la fiebre, te ponían corticoide todos los días, te inyectaban, al principio me dieron antibióticos, y después te daban anticoagulante. A la mañana, te daban, no, te pinchaban, ¿no? Y al tercer cuarto, al tercer día ya me habían puesto la bigotera, ya empecé a saturar mal. La bigotera es lo más leve. Uf, ya mucho no me gustaba, hasta que me deterioro físicamente a partir del quinto día de una, con una brutalidad alarmante para todos, pero es lo que está pasando ahora. Karina, ahora, en este momento, el virus es mucho más poderoso que el año pasado. Y me afectó rápidamente los dos pulmones, sin creer, y yo, ¡fum! Ahí me llevaron, me hicieron unas tomografías para ver si tenía trombosis, porque tenía miedo que me agarre un paro cardíaco, porque al estar acostado, más el pulmón que no funciona, bueno, me pego una ducha, porque tenía mucha agua tibia, fría, y me desmayo, me caigo, me ahogo en el baño. Empiezo a toser, a toser, a toser. Estaba una enfermera justo de casualidad en la habitación, me agarra, me lleva a la cama, y empecé a temblar, a temblar, a temblar, y ahí me dicen los médicos, se acercan, y me dicen, te vamos a llevar a terapia intensiva. Yo creo que fue el séptimo día de la noche. O sea que estuve catorce días en terapia intensiva, siete días en una sala común, y bueno, la verdad que fue un momento muy difícil. Yo, que no podía parar, que había escrito el libro, que no podía parar, de pronto me paró el virus. No me empezó a importar nada, ya no quería ver la tele, no quería pensar en mi trabajo, no quería pensar si tenía plata o no tenía plata, no me interesaba la fama. Empezás a valorar un montón de otras cosas que decís, me importa respirar, me importa volver a respirar. El aire. Pero no el aire de la televisión o el aire de la radio. No, 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 el aire real. El oxígeno, ¿me entendés? Necesitaba oxígeno, Dios mío. Y bueno, nada, yo creo que... ¿Y en esos momentos pensaste que podía pasar lo peor? En ese momento empecé a pensar... Primero me empecé a preguntar qué estoy haciendo acá. ¿Por qué estoy acá? Eso sí lo escribo en el libro, porque yo no te lo terminé de contar. Le decía, después de esto empecé a escribir... Digamos, yo el libro ya lo tenía terminado, y lo que hago es lo alargo contando esta experiencia del COVID, ¿no? En ese momento pensé... Tenía este pensamiento recurrente. Yo no sabía si me iba a morir, pero pensaba, digo, si me muero, ¿por qué me tengo que morir? Con el último recuerdo del sufrimiento, porque yo estaba sufriendo. ¿Por qué tengo que morir sufriendo? ¿Por qué la gente mayor que muere, muere sufriendo? Y pensé mucho en mi papá, en mis abuelos, en la abuela de mi mujer, es decir, toda la gente que vos conocés que se mueren sufriendo. Y la vida terminar de esta manera, ¿no? Porque la verdad... Pero yo no sabía si iba a morir o no. Mi familia sí pensó en la muerte, porque el médico le dijo, los vamos a intubar, está desahuciado, y... Recemos, recemos. Yo te digo algo. Como simple lectora de diarios, que iba más o menos siguiendo cómo estaba tu estado, en aquel momento nunca pensé que podía llegar a entrevistarte, o sea que no era por una cuestión de posibilidad de charlar esto después. La verdad es que desde este lado y desde acá de Mendoza se te veía muy complicado. Eso es la verdad, la información que salía en los medios era que estabas muy complicado. Sí, es que estaba complicado, ¿verdad? Hasta el punto que yo le agarré la mano al médico, a un enfermero, porque eran todos iguales para mí, porque vos estás solo, el aislamiento es un golpe muy duro también. Y luego le agarro la mano al médico y le digo, dormime. No podía más. Recién me llamó la enfermera. Lo bueno es que hemos tenido contacto, o sea, con las personas que me han salvado la vida, la enfermera y los médicos, Delia y el doctor Guillermo Casas, y Pablo, que era el kinesiólogo. Hemos hecho una relación increíble. Delia me llama todos los días la enfermera y me cuenta, bueno, nosotros armamos después, te va a servir para la nota también, un docuweb, digamos, que está en tn.com.ar mostrando algunas imágenes que yo no podía mostrar, pero sí me grababa, Karina, me grababa a mí mismo y no sé por qué. Yo no sé si era un mensaje póstumo, pero yo siempre pensé en si me llega a tocar alguna enfermedad grave, complicada, delicada, dejar algo, ¿no? Que sirva para ayudar a esas personas que puedan tener lo mismo. Pensé en el cáncer siempre, o sea, siempre dije, en algún momento si a mí me llega a agarrar algo, voy a escribir o voy a grabar, quiero dejar un mensaje. Quiero que mi dolor sirva para que otras personas puedan sanar. Y eso es lo que hice con esto, empecé a grabarme a mí mismo, yo me veía bien, pero claro, después cuando miro estas imágenes ahora y digo, estaba destrozado, pero destrozado mal, porque al no poder respirar, no podés hablar, al no poder hablar, se escuchan todos los ruidos alrededor, estás todo, digamos, enchufado. Y eso es lo que hicimos con este documental en TN, que la gente puede entrar en tn.com.ar y lo ve, es demostrar cómo este virus es tan danino que te ataca al cuerpo, muchos zafan, otros no, pero si vos tenés actitud positiva, los mensajes que yo recibía de mi mujer y de mis hijos, de Micaela y de Elvis, y de Bochy eran, vas a salir, pensar las buenas energías, vos podés, sos un león, queremos acá, y la única luz en el fondo del camino era el abrazo con ellos, te digo de verdad. Y eso fue lo que me salvó al margen de todo el trabajo que han hecho los médicos. y Delia, esta enfermera fue la que me retó, me dijo, prendamos la luz, abramos la ventana, esto tiene que tener energía, vos vas a salir, y yo estaba desahuciado mal. El trabajo que hacen los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud en esos momentos es increíble, porque realmente se conectan con cada uno de los pacientes, se conectan desde lo afectivo, desde lo emotivo, desde lo energético, y no es solamente suministrar drogas, controlar la fiebre, es muchísimo más profundo el trabajo que hacen, y uno, cuando ha pasado por, yo no he tenido COVID, pero he tenido otras situaciones, cuando pasás por situaciones así, entendés que el trabajo del personal de salud no es solamente controlar la fiebre y pasar a administrarte un remedio. ¿Están superados el médico? Vino todos los días, Delia, todos los 21 días, o sea, sábado y domingo. Claro. Es tremendo, ¿viste? Yo mismo decía, doctor, hoy es domingo, váyase, y el tipo estaba ahí, ya me quería ver. Vos, vos, justamente vos, que sos el que no para, o sea, el que nunca para. A ver, ¿qué pasó? Aflopaste con el celular, mañana te estaba viendo, te hicieron que estabas retando a uno que estaba frente al mar con el celular, y le decías, larga el celular. ¿Vos largaste el celular finalmente? Porque toda la odisea del primer capítulo, yendo a comprar el celular, también habla mucho de una, de un fanatismo por el trabajo, por decirlo de una manera positiva. Sí, yo soy, sí, es cierto, lo expresaste bien, fanático del trabajo, iba a decir, ansioso, ambicioso, pero no, yo soy fanático del trabajo, pero lo viví de siempre, de chiquito, lo mamé de mis viejos. el teléfono tiene, en el libro tiene algo, como, me di cuenta cuando empecé a escribir sobre, empecé con el teléfono, porque en ese momento yo empecé a escribir el libro en vacaciones, porque no tenía tiempo de escribirlo, y mi mujer me retaba, me decía, estamos en la playa tomando sol, y vos estás acá, escribiendo, y empecé con el tema del celular, y ahí me di cuenta del vínculo que yo tenía con el teléfono, que lo cuento todo en el libro, y que, yo no sé vos, vos sos joven, pero hay gente que es más o menos de mi edad, que se va a dar cuenta de lo que era difícil tener, lo más importante era tener la tele y el teléfono, cuando éramos chicos, niños, ¿viste? y que eran teléfonos de línea, no existía el celular, así que el teléfono fue algo muy importante para mí, y lo es, pero quiero empezar a dejarlo, y estoy ante un proceso de cambio, o sea, he decidido parar, parar no es fácil, porque vos vas a 180 kilómetros por hora, intentás frenar el auto, de golpe, te explota la arva, o sea, entonces lo estoy haciendo muy tranquilo, y muy despacio, tratando de, yo antes comía y estaba con el celular, ahora estoy tratando de comer, y cuando como, como, el celular queda afuera, en mi casa tengo, con mi hija Micaela, que la conocerás, artista, actriz, que se yo, está siempre con el celular, sí, por supuesto, digo, Mica, no puedo comer, así, me siento, estoy empezando a cambiar muy de a poco, los cambios no van a ser de golpe, van a ser de a poco, estoy pensando y decidiendo, que algo tengo que dejar, pero no sé qué, si el noticiero de la mañana, si hacerlo menos horas, porque la verdad que estar cuatro horas frente a pantalla, es cansador, después tengo que sumarle dos horas más, después tres horas más, son nueve horas, que estoy en vivo, al aire, más las previas, que uno va estudiando, y va trabajando, más mi música, más mis charlas, y demás, estoy haciendo reflexología, estoy aprendiendo a meditar, algo que en el libro dije que yo, sí, sí, que en el libro dije que jamás lo iba a hacer, y, y mirá, vos fíjate lo que tengo acá, cuerpo, mente y espíritu, de a poquito, estoy tomando kefir, que algo que me están, mis hijos, muy bien, muy bien, estás ayudando a otro ser humano, este, yo que siempre, sí, soy un tipo saludable, porque hago mucho deporte, y eso es lo que me ha salvado, me lo dijeron los médicos, ¿no? O sea, el deporte te salva, si yo hubiera estado excediendo el peso. ¿Tienes alguna creencia trascendente, religiosa, espiritual, metafísica, alguna, alguna concepción de ese tipo? Mirá. ¿Crees en algo? Sí, creo en, en las señales que me da mi papá, desde arriba, pero mucho creo en eso, porque lo veo, yo se lo conté al Novarencio la otra vez, que me emocioné mucho, la verdad que nunca había hablado de esto, y, y mi papá siempre, que ha tenido una relación muy estrecha, pero, digamos, ellos tenían, antes el afecto era distinto, digamos, yo dije en aquel momento que no, nunca me he dicho te quiero, pero yo sabía que me querían, ¿no? Porque siempre hemos tenido una relación muy apegada, pero no de abrazo, no del toqueteo, no del beso, ¿viste? Pero siempre me da un número, mi viejo. Yo digo, ¿qué será ese número? Me lo acuerdo de memoria, y ese número lo veo en cada lugar donde yo voy, donde tengo que hacer un desafío, donde tengo que decir algo importante, siempre está ese número presente. Entonces yo creo en esas señales. Y ahora con el tema del Reiki, que estoy haciendo, con una persona que me hacía Reiki, mientras yo estaba en la clínica, que me mandó una, que dice, yo estaba ya entrando en terapia, o antes, no me acuerdo, me manda un mensaje a través de mi mujer, me dice, mira, esta persona te mandó, dice, no, no, no duele, para que sufras, duele para que cambies, y esos mensajes, claro, y esos mensajes fueron tremendos, ¿viste? O sea, yo dije, claro, acá estoy por algo, acá estoy para cambiar, me toca a mí vivir el COVID, voy a salir, y voy a cambiar, pero voy a ayudar a la gente, que está transitando ahora esta enfermedad, a tal punto que, no paro, de mandarle audios y videos, a gente que está internado, o a familiares de gente que está internado, que me llegan por Instagram, a través de mi familia, porque si ellos, ellos le dicen a sus familias, la pehue salió, vos vas a poder salir, es impresionante, Karina, lo que me ha pasado a mí, como vos decías, que estabas interesado por mi salud, y eso, esto ha sido explosivo, en mi casa, en mi barrio, la gente me deja las estampitas, en la puerta de mi casa, ahora mismo, regalos, este, entonces, voy caminando, empecé a trotar, voy trotar, ahora no, porque no se puede, por el tema de las restricciones, pero salí a trotar, antes de las restricciones, vamos, lape, vos podés, vamos, yo recé por vos, es impresionante, entonces, yo estoy creyendo mucho, en esas cosas, ¿viste? en la fuerza de afuera, y estoy aprendiendo, en el libro digo que no puedo meditar, ya estoy aprendiendo a meditar, es buenísimo, todos los días a las 5 de la mañana, cuando estoy yendo al canal, medito, y llego con una paz, no, no sabes, estoy, por eso te digo, estoy empezando a cambiar, no sé, qué noticiero voy a dejar, uno voy a tener que dejarlo, porque la vida no me da, y quiero, quiero vivir un poco más tranquilo, ¿no? Está bien, en el libro hablás del concepto de Karoshi, y me gustaría que lo expliques vos, mira, este es, es la locura, por el, por el trabajo, dominado por las presiones, de la sociedad, y por tu propia presión, y tal vez por la presión de la familia, es lo que pasa en Japón, y en otros países del mundo, y que en la Argentina, en algún momento va a pasar, si seguimos locos como estamos ahora, que es, la, el excesivo, dominio, de las presiones sobre tu propio cuerpo, es decir, vos no podés poner límite, tu límite, es la muerte, es una cosa, tremenda, pero es lo de ahora, lo que estamos viviendo ahora, hay gente joven, que no logra los objetivos, se deprime y se suicida, se quita la vida, hay gente joven, o mayores, que por exceso de trabajo, terminan sufriendo infartos, tremendo estrés, ese es el Karoshi, que nació en Japón, y que se está extendiendo a otros países del mundo, y lamentablemente, puede llegar a extenderse a la Argentina, porque acá tenemos el agravante, de que tenemos que trabajar para poder comer, de que salimos a la calle, te va a venir y te pobreza por todos lados, que tenés una pelea y una grieta, que hace que cada vez seamos todos más mediocres, y en algún momento va a llegar, y si llega a llegar el Karoshi en Argentina, va a ser mucho más dramático, que el Karoshi que estamos viendo en otros países del mundo. ¿Cómo hacemos para, en un momento vos, también decís que tu hijo se te parece, y se me plantearon dos dudas, una es, ¿cómo hacer para que nuestros hijos no sigan nuestros pasos? Y la otra es, si vos, a ver, las generaciones nuevas, vienen con otra cabeza, y vienen mucho más desapegados, de lo que para nosotros es fundamental, como el celular o la tecnología. Ellos, como ya nacieron con, son todos nativos digitales, no le dan tanta importancia, y por ahí, con esta pandemia, están también aprendiendo, a conectar más desde lo humano. Me sorprende a mí los chicos, que dejan el celular horas, y no, no lo están chequeando a cada rato, al contrario de nosotros. Entonces, por un lado, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos, no sigan nuestros pasos, si somos workaholics, adictos al trabajo? ¿Y cómo hacemos también nosotros, para aprender de ellos, si tienen esta forma más, más liviana, digamos, más conectada con lo natural? Sí, yo estoy aprendiendo mucho, mis hijos. Es más, por ellos, empecé todo este cambio, ¿no? Psicólogo, todas las noches, psicólogo, reflexología, vida sana, masaje, reiki, meditación. Estoy aprendiendo todo de ellos. Pero es cierto, que ellos están muy vinculados al celular, especialmente mi hija, Micaela, más que nada, porque es su trabajo. El celular se ha convertido en su trabajo, todo por una charla, que yo le dije, porque ella es actriz, y no tiene oportunidades en este país, no es muy difícil poder conseguir un papel, pues siempre se lo dan, digamos, son, la mayoría son todos los famosos de siempre, hay miles de actores que no tienen trabajo, ella sueña con trabajar en la tele, y yo le dije, vos tenés tu propia tele, que es tu celular. Por un lado se lo dije, para que lo aproveche, y yo, ¿cómo? Yo tengo mi canal de televisión. Sí, el Instagram es tu canal de televisión. Y a partir de ahí, empezó a hacer esos personajes, que nos divierte acá, en nuestra casa, y explotaron, ¿no? Este, que ahora está por hacer su streaming, debuta con su propio streaming, ella misma lo produce, o sea, vos fíjate cómo el celular se convirtió en un trabajo, por eso no lo deja, y yo lo admito eso. pero no usa el celular, ni para leer noticias, ni para estar informada, ella está como metida en su mundo de personajes, ¿no? En cambio mi hijo, que es licenciado en la administración de empresas, está trabajando en Mercado Libre, en la parte de finanzas, una persona muy inteligente, utiliza el celular, pura y exclusivamente para el tema de finanzas, y todo lo que a él le interesa, verdaderamente, suben acciones, bajan, qué sé yo, que es parte de su trabajo también, él trabaja con su celular. Vos fíjate, que ahora los pibes, mis hijos laburan mucho acá, con su celular. Yo no creo que ellos estén tan desapegados, por lo menos los hijos míos, pero sí están desapegados en lo que es los trabajos, ellos pueden dejar y cambiar, creo como nada, nosotros no, yo no puedo, yo hace 30 años que trabajo en el Canal 13, en Artear, todavía no existía ATN cuando yo estaba ahí, y yo no me, a mí tuve ofertas, afortunadamente, de muchos canales, de muchos programas que eran valiosos, noticieros y demás, y nunca me animé a dejar, porque uno tiene miedo, y siempre pensás en tus hijos, y si me va mal, y después no le puedo dar de comer, o sea, ese pensamiento, viste, de nuestros padres, el techo pronto, el auto, a los chicos ahora, viste, van de un lado para otro, es otra cosa, con respecto a mi hijo, no es como yo, digamos, es la verdad que es un cuento, que yo cuento ahí, vaga la redundancia, que lo dije una vez en la radio, que tuvo mucha aceptación, y lo comparo con, con los problemas, a ver, con las dificultades que tuve yo, para tener relaciones con mis hijos, pero no porque no quisiese, sino porque no tuviese tiempo, es decir, yo no tuve tiempo para estar con ellos, entonces, cuento la historia, de la relación que yo tenía con Elvis, con mi hijo, que apenas lo veía 15 minutos por día, porque él si iba al colegio, y yo me iba a trabajar, y este periodismo, vos sabés como es, o trabajás a las 12 de la noche, o sea, tenés horarios muy ridículos, a tal punto, que durante 12 años, yo no cené con ellos, la última vez que había cenado, fue cuando él tenía 5 años, y cuando volví, ya tenía 15 y 16, estaba en la punta de la mesa, me cambiaron de horario, me sacaron de tenis central, me pasaron la mañana, ellos cenaban conmigo, pero en la tele, o sea, claro, ponía en la tele, cenaban, pero yo, o sea, ¿sabés lo que fue para mi hijo, y para mí, para mis hijos, mi mujer, y yo llego y digo, no tenía ni mi lugar para sentarme, es tremendo eso, pero bueno, es el trabajo, viste, y después me cambiaron, la mañana, yo antes me acostaba a las 4 de la mañana, después del prende y apague y demás, y ahora me levanto a las 4 de la mañana, como si estuviera viviendo en el otro lado del mundo, en Australia, qué sé yo, hasta que un día, cuando era movilero, viajaba por todos lados, mi hijo, que tenía, no sé, 6, 7 años, se largó a llorar, yo había llegado un sábado, y me suena el teléfono, me dice, tenés que volver a ir a otro lado, así no había llegado, y mi hijo me dice, no, no, se largó a llorar, pobrecito, viste, y ahí toda la determinación es decir, yo no viajo más, viste, eso me generó complicaciones, obviamente, de crecimiento en el canal, a tal punto que yo debutó como conductor, a los 40 años, 42, cuando muchos ahora, a los 25, 30 años, ya están conduciendo, sí, pero preferí, esperar mi turno, pero disfrutar, aunque sea, un poquito más con los pibes, viste, sí, son elecciones que uno hace, cuando forma una familia, encima, porque elegimos una profesión, súper exigente, entonces, hay cosas que hay que resignar, de un lado, y del otro, ¿qué hubieras sido, o qué hubieras elegido, si no fueras periodista? Uy, qué difícil, porque la verdad, yo siempre quise ser periodista, conductor, viste, entretenedor, más que nada, ¿no? La verdad que la música, me gusta mucho, no sé si me hubiera, o sea, yo empecé haciendo música, empezamos con mi propia banda, que la tengo ahora, pero éramos chicos, y sabía que no podíamos vivir, apenas teníamos unos pesitos, para tirar un fin de semana, y mientras hacía la producción del programa de Bernardo Neustadt, y obviamente, yo sabía cuál era, y cobraba todos los meses un sueldo, entonces, tenía la certeza, digamos, yo soy virginiano, y vos querés, somos estructurados, y queremos, tener siempre nuestro, nuestro seguro, ¿no? La verdad, no sé qué hubiera sido, si no hubiera sido periodista, porque, si yo te digo músico, está un poco relacionado, porque soy músico, escritor, y está relacionado, porque, soy escritor, digamos, escribo algunos libros, actor, y está relacionado, porque he actuado en varias películas de cine, o sea, soy actor, no te puedo creer, eso no lo sabía, ese dato no lo tenía, soy ingenio papelito, trabajé, con Enrique Pinti, en la regla noticia del día, siempre hice periodista, la verdad, y después estuve a punto, el lunes, iba, nadie lo sabe, esto iba a trabajar en una película, donde actuó mi hija también, divertida, muy divertida, que hace, Paul, ahí no me sale ahora el nombre, este, ay, no me sale el nombre del actor, y, está Marina Gisborne, y Pacho Peña, es una película, este, vinculada con John Lennon, y un manager, bueno, yo iba a ser de Elvis Presley, o sea, iba a ser de Elvis Trucho, tengo traje, todo, viste que yo me disfrazo, esas cosas, y el día que me, que me iba, que iba a grabar, me internaron, increíble, nunca más, me llamaron, era mi cuarta película, no, mi quinta sería, porque trabajé, espérate, arreglé la noticia del día, con Enrique Pinti, después el niño Pez, que dirigió Puenzo, la hija de Puenzo, Lucía, después hice otra, que se llamó, que trabajaron Susana Jiménez, Ricardo Darín, que fuimos todos gratis, digamos, a honores, muchos famosos, que se llamó Delivion de Argentina, tres, y esta última, con un actor que se llama Dani Trejo, Yankee, que ahí también hago de periodista, en todas hago de periodista, la verdad, no es que soy actor, hago de mí mismo, ¿no? Pero igual no es tan fácil, hacer de uno mismo, en otro ámbito, tampoco haces de vos mismo, haces de periodista. Exacto, hago de periodista, exactamente, pero, es, es un esfuerzo, ¿eh? El cine, tenés que estar muchas solas, no, no, llega un momento, que tenés que, te tienen que gustar mucho, a mí me gusta más el vivo, ¿viste? Estar ahí, y zapatear, cuando está la luz roja, ¿me entendés? Eso me encanta, es el momento de, de no tener red. Te hago esta última pregunta, porque, en realidad, te iba a decir, bueno, este, la dejamos por otro momento, porque supongo que es una buena parte de tu historia también. Quiero que me cuentes, acerca del Lape Band, y, si hacen presentaciones, eso es lo que me tenía más que intrigada. Ahí vas a poder entrar a YouTube, y vas a ver algunas cosas, la verdad que, nosotros somos todos sui generis, digamos, somos amantes de la música, somos amigos de toda la vida, y cuando cumplí 50 años, estábamos con Palito Ortega, que, me hice amigo, digamos, después del Prendi Apaga, porque yo no lo conocía, me regaló la canción, me dice, Lape, vas a cumplir 50 años, me dice, me hace así, 50 años, no entendía, viste, estábamos medio estomados, ya estábamos ahí, vas a cumplir 50 años, y sí, ¿qué es eso? No estar mal los 50 años. Hiciste todo lo que querías hacer, me mató con eso, entonces dije, y ahí llamó a mis amigos, Javi, ¿tenés la guitarra? Sí, Hernán, ¿tenés el contrabajo? Sí, vamos a llamar a Dani, que tiene el piano, ¿la batería? Dale, y volvimos a juntarnos, y nos encanta, hacemos presentaciones, no tuve la suerte de ir a Mendoza todavía, y la última presentación, la anteúltima, fue en Mar del Plata, entre 35 mil personas, y después tocamos acá en la Capital Federal, y ahora vamos a tocar, ahora, si todo va bien, digamos, hemos firmado con el Broadway, Teatro Broadway, vamos a presentar nuestro disco, sí, en la calle Corrientes, el 25 de septiembre, que ya están las entradas a la venta, ojalá que, en principio hay aforo, para 800 personas, pero si hay mucho, capaz que, yo le tengo fe al tema de la vacunación, viste, si muchos logran vacunarse, yo me vacuné ayer, si muchos logran vacunarse, es probable que, que esto mejore, la música es, la música traspasa fronteras, la música, estar arriba del escenario, nosotros somos puro show, te pido, algún día mirá, algún show en YouTube, de la Pebani, te vas a decir, quiero volver a verlo, porque nosotros, nos conocemos tanto, y cuando me ves, no vas a ver al periodista, vas a ver a un músico ahí, porque yo agarro la guitarra, canto, y con mis amigos, nos conocemos, y tenemos todo nuestro show preparado, y ya tenemos nuestras canciones, pero también tocamos mucho de, de otros, este, fundamentalmente, de la época del 50, del 60, ¿no? Y después temas nuestros, este, en el escenario vuelo yo, me olvido de quién soy, es como una terapia, que dura dos horas, porque el show dura dos horas, es, es, y la gente, y además, yo tengo la ventaja, de ser conocido, como los músicos, todos, nos quedamos, nos bajamos, y nos sacamos fotos, con toda la gente, o sea, vos no vas a encontrar un show que haga eso, nosotros nos bajamos, ¿por qué? Porque yo soy un agradecido, de la gente, soy un agradecido de la vida, que me ha permitido hacer estas cosas, me hubiera gustado ser músico, y sí, me hubiera gustado ser músico, lo que, la contra que tengo yo es, soy muy rutinario, y me gusta saber, qué es lo que tengo que hacer, dentro de diez minutos, y el músico, viste, toca, y vive otra vida, y yo, prefiero vivir esa vida, pero ya, con la seguridad, de tener que comer, a fin de mes, ¿me entendés? Claro, sí, bueno, es lo que pasa a muchos artistas, también, algunos se la juegan, y siguen su vocación de artistas, pero hay otros que, también calculan, esto, justamente, cómo vivir el día a día, y cómo llegar a fin de mes. Claro, exactamente, así que nada, la música es, vamos a seguir, sin dudas, estamos grabando, nuestras, nuestras canciones, que yo compuse acá, en este mismo lugar, con, en medio del COVID, digamos, en medio de la, de la pandemia, y tenemos un público, que es muy fiel, viste, el público nuestro, es muy fiel, no tenemos disco, no tenemos absolutamente nada, recién me sacó un disco ahora, que no sé para qué, porque, viste, ahora es todo digital, ¿no? Pero bueno, no importa. Sí, ahora lo subís a la plataforma, y listo, lo subís a Spotify, o a algunas otras plataformas, y está ahí, no hay disco físico. Exactamente, así que, digamos, no tenemos ni videoclip, estamos por grabar, yo te digo, cuando termine el disco, ahí elegimos dos o tres temas, vamos a tener que grabar un videoclip, y subirlo a las redes, ¿no? Porque ahora todo es así. Buenísimo, me encantó, me encantó la charla, y bueno, gracias. Sobre todo, a ver, ¿qué te puedo decir? Seguí vos tu propio consejo, es lo que te puedo decir, porque, nos hablás acá de un montón de cosas, y ahora me estoy enterando que no cumplís mucho con lo que estás proponiendo. Esto, entre nosotros, tiene que ver con el lanzamiento del libro, que hace que yo, a esta hora tengo que estar, digamos, con mi familia, y estoy acá, o sea, cumpliendo un trabajo más, que es promocionar el libro, que tiene un tiempo, ¿viste? Yo creo que tengo dos o tres semanas más, y después ya está, ya es un hijito que va y que camina solo, por suerte se está vendiendo muy bien, y ojalá que le pueda ayudar a la gente, ¿no? A parar. A parar, yo, si querés hablamos dentro de un año, y me vas a ver dónde voy a estar, a lo mejor te puedo llegar a sorprender, no te digo que esté, en la India o en Nepal meditando, pero a lo mejor voy a estar en algún lugar mucho más tranquilo, o viviendo un poquito más despacio, ¿no? Ya viví raro. Estirando un poquito más. Ya está, ya está. Estirando un poquito más. Te das cuenta que la vida es efímera, ¿viste? Pero tenés que tocar. Yo pienso que soy eterno, no, no soy eterno. Karina, muchas gracias por esto. Gracias a vos, la verdad me encantó esta charla. Muchísimas gracias.